Soy un amador, un ser que viene de las estrellas. En apariencia, un humano al igual que todos. Mis células están programadas para despertar, despertar de la ilusión, de creer ser solo un cuerpo, la tribu de los amadores está despertando en el mundo. Poco a poco estamos floreciendo, imposible atraparlos, imposible crucificarnos. Nadie sabe en qué lugar o en qué momento florece el próximo amador. Los amadores escuchamos una melodía nueva, además de la tradicional. Una melodía que tiene frecuencias sutiles, placenteras. Los amadores tenemos incorporado en nuestros cuerpos todo lo que el ser humano vivió y aprendió del dolor y el sufrimiento, inclusive de lo que todavía se está sufriendo. Pero los amadores estamos preparados para trascender el dolor, la escasez. Y encontramos cada vez más la belleza de la vida, la belleza de la existencia, habitando conscientemente nuestra mente, transformándola en un instrumento, sabiendo que no somos ella. Los amadores podemos elegir cómo vibrar, cómo sentirnos, tener mucho tiempo libre, ya que nuestro hacer más importante es solo ser. Siempre hubo amadores, desde el principio de los tiempos, pero ahora somos cada vez más. Hay muchas realidades paralelas, y esto no es ciencia ficción. En un mismo lugar, en donde los padres conversan, los niños viven otra realidad, y la planta vive otra, y el perro vive otra. Así, simultáneamente, los amadores reconocemos estas realidades paralelas, y podemos manejar nuestra vibración para entrar y salir de ellas, para vibrar en amor o en dolor. Un amador, podemos elegir, somos conscientes. Un amador, es un ser que, ante todo, elige vivir en el amor. Un amador, reconoce cada vez más sus poderes, sus dones, y los pone al servicio del todo, porque se sabe uno con el otro. Un amador, se sabe uno con el animal, con la planta, y con el ser humano. Inclusive, con los seres invisibles, amadores sutiles. Los amadores, somos embellecedores de la vida. Elegimos ver las flores en la basura. Elegimos confiar en la pureza de cualquier ser. En la pureza esencial, que nunca se pierde, que nunca se marchita. En la pureza esencial, de la que partimos antes de nacer, y a la que volvemos, después de la hermosa vida, a seguir jugando, en dimensiones desconocidas. Si estás escuchando este mensaje, es probable que tu ser, sea un ser amador. Hay algunos seres, que están cumpliendo la función perfecta, aparente maldad, de fortalecer al amador, a elegir el camino placentero, a elegir ya no vibrar en dolor. Somos instrumentos, vibraciones, y ahora, estamos tocando la nueva melodía. La melodía dorada, para el salón dorado, que crea una nueva danza. Porque danzando lo que uno siente, se crea la realidad. Los amadores sabemos, que lo que sentimos, que lo que pensamos, que lo que vibramos, crea el mundo en el que estamos. Yo, como amador que soy, elijo confiar, en que la tierra es infinita, en que el agua, es siempre pura, en que el aire es ilimitado, y en que es la madre tierra, la que nos está permitiendo jugar a equivocarnos, sabiendo que estamos aprendiendo. Todo lo que ocurre, es perfecto para un amador. Sabe que es su alma, la que está aprendiendo, llevando experiencias y a la fuente. Si, soy un amador, amo a todo ser, y a todo lo que me sucede. Elijo vibran en el amor, y me genera sensaciones muy placenteras, en el cuerpo y en el alma. Elijo recorrer todas las dimensiones, probar todos los sabores, y también ayunar de todo. Para sentir lo que en apariencia no soy, el espacio, lo que nunca hice, lo que nunca dije. Porque un ser amador, es espacio, vacío, y que todo proviene del vacío. Todo lo que acontece está perfecto, todo es perfecto para un amador. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.